En la vega, Miguel le dio seguimiento al caso de un hombre que le quitó la vida a otro en una comunidad de Cutupú, la comunidad de Rancho Viejo, que fue un conflicto entre cuñados. Juan Alberto García, primo del asesinado César Fabriciano Abreu, conversó con Miguel. Acusan a Orlando de Jesús Burgos Batista de provocarle la muerte a su cuñado. Prófugo, Juan Alberto García, dio algunos detalles sobre el hecho. ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre es mi hijo, Juan Alberto García. ¿Cómo se llamaba el muerto? Él tiene un apodo, dice un anal, y se llamaba para mí que el nombre de él era César Fabriciano Abreu. ¿Era primo hermano suyo? Sí. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Yo le hice en Ranchito Reuelva. Bien, me dicen que usted estaba en una fiesta, ¿verdad? Sí, ya, ya, porque yo supe eso. ¿Cuándo usted llegó, qué le informaron aquí? No había nadie ya, una gente me estaba hablando, después de hoy fue que me dicen que ahí estaban aquí y que vino, entró a provocar. Eso es lo que yo tengo entendido, yo no sé la verdad. Exacto, eso es lo que le han dicho. Sí. Es decir, la otra persona vino de dónde. Sí, vino a La Vega, vino del negocio, de ahí, no sé, vino aquí. Me dicen que, bueno, realmente que fue aquí mismo, en este mismo patio, que la persona le entró a tiro. Exactamente, porque. ¿Ellos tenían, a ver, antes de mí iba a sacar? Sí, ellos tenían como, por ensina anterior, una vez vino con una pistola, amenazando, el primo estaba desarmado, se enganchó, porque una vez, cuando el primo, porque el primo tenía como 20 días que vivía en Nueva York, más o menos, 20 y pico de días, muerto. Sí, porque anoche nos informaron, como que era una persona que había llegado de los Estados Unidos. Sí, sí, ahí tenía como 20 días, algo, que llegó de Nueva York. ¿Cómo ven ustedes, esta comunidad está conternada, verdad, con esta muerte de esta persona? Aquí nunca le ha pasado nada, así, cosas así nunca, aquí ni siquiera le mandan una puñal a nadie. Sobre este hecho, el vocero de la policía en La Vega, Dixon Rojas, ofrece más información. La policía nacional, en esta dirección regional La Vega, dando seguimiento a los hechos que eventualmente ocurren, activó la búsqueda y localización de una persona como presunto autor del hecho donde resultó fallecido, el señor César Fabriciano Abreu Marmolejos, dominicano de 49 años de edad, residente en el sector Ranchito, distrito municipal de Villa Cutupú, lugar donde ocurrió el hecho. Según el acta de levantamiento de cadáver, el deceso se produjo a consecuencia de herida de arma de fuego. Por el hecho, se encuentra identificado y prófugo el cuñado de los cisto, de nombre Orlando de Jesús Burgo Bautista, dominicano de 54 años de edad, a quien la policía nacional le hace el llamado a que se entregue y se ponga a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por los señalamientos que le hace la institución. En el lugar del hecho, se recolectaron evidencias, entre ellas un casquillo y una arma de fuego tipo pistola, calibre 380, con la que presuntamente el autor dio muerte a su cuñado tras una discusión por viejas rencillas personales.